¿Cuál es el sistema sanitario público objetivo de análisis y cuidado por toda la sociedad? No, tengo un primo segundo. A mí la medicina me interesaba como profesión, porque me parece que es la profesión más digna del mundo. Y lo digo, y he sido un desertor, por cuestiones sindicales, y luego me interesaba mucho como fenómeno intelectual, el aprendizaje de la medicina, de la biología, de todo esto. Posiblemente de no haber hecho medicina, hubiera hecho arquitectura, es una cosa que siempre me interesa mucho, no tiene nada que hacer. Cuidar el sistema, pero es imposible que se pongan de acuerdo. Si entiendes por despolitizar, acabar con los piques, con las relaciones adversariales entre administraciones, de distintos signos, estoy de acuerdo. Yo creo que todo lo relativo a la sanidad, a las pensiones, a lo que se llama sistema de bienestar, tendría que tener un grado de consenso tan alto entre los partidos y las formaciones políticas que pareciera que estaba fuera de la política. Yo no soy capaz de darme un granito de arena, y además creo que se necesitaría un quintal. La enfermedad de los nuevos ricos. El capital humano tan cualificado que tenemos. Convencernos de que somos un 30% menos de ricos de lo que creíamos, y que por lo tanto tendremos que sacrificar un 30% más de lo que ahora sacrificábamos. Yo tengo muchos amigos médicos, yo he tenido buenos maestros. Los tres mejores compañeros de mi curso, son los que son capaces de convocarnos a Valladolid, a celebrar no sé qué aniversarios del fin de carrera, y consiguen que nos juntemos 100. Son tres, y son tres que uno es directivo del SACIL, otro es internista, y otro es cirujano vascular. Esos son los tres mejores, porque creo que interpretan muy bien lo que creo yo que es un buen médico. Es el que consigue agrupar a los demás, consigue hacerles felices, y consigue que se crean importantes.